El Papa se ha reunido con un movimiento católico dedicado al arte y a los artistas. Se llama Diaconía de la Belleza. En su web explican que organizan exposiciones, conciertos, espectáculos e incluso una residencia para recuperar el binomio entre arte y fe. Sus fundadores, Annie y Daniel, estaban en primera fila. El Papa les animó a expresar con el lenguaje de la belleza la fe cristiana, pero pidió que sea un arte cercano que el público comprenda y les mueva a dar lo mejor de sí mismos. El Papa les dio las gracias por lo que hacen, pues el contacto con la belleza es un camino para encontrar a Dios. Por eso los llamó auténticos artesanos y custodios de la belleza. Solicitar una audiencia con nosotros. Sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación Romb Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!